Vean la pizarra Dos a uno ganando Holguín Santi Espíritu con las bases llenas por segunda vez en el juego Con dos outs en el de bueno inning El lanzamiento ya viene Lo tiró Holguín se corona campeón nacional de béisbol Ante más de 30.000 espectadores En una 41ª serie nacional Que ha tenido un final brillantísimo Con este gran juego de pelota que ha cerrado el campeonato Felicitaciones a las dos provincias A Holguín y a Santi Espíritu Por el gran juego que han desarrollado en este campeonato Héctor Rodríguez Bueno un mar humano ahora aquí sobre el Calixto García Holguín campeón por primera vez en la historia del béisbol cubano En un juego tenso que era para comerse las uñas hasta los codos Que clase juego de pelota el público tirándose Sabía que era muy difícil poder contener a este público Que tanto ha seguido la pelota Un público formidable Que ha respaldado 100% a su equipo Que ha respaldado 100% a su equipo